La idea nace porque acá, cuando volví a Cañete, empecé a hacer como cosas normales, buzos, lo que hace todo el mundo. Entonces, no era lo que yo quería hacer en el fondo. Y nace la idea de hacer este tipo de ropa, que me encanta hacerla, y aprender. Gracias por ver el video.